¿Qué tal compas? Pues feliz año y vamos a comenzar este año dando pues obviamente la noticia que pues cada año lo venimos mencionando. Veintinueve años en esta situación del levantamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional en el estado de Chiapas, recordar todo lo que pasó ese primero de enero de 1994 donde pues en las peores condiciones, en las que nunca nos imaginábamos en esos años lo que estaba sucediendo en aquel estado mexicano. Y, ay perdón, se apagó, bueno. Isaín Mandujano nos comparte a través del proceso, a veintinueve años del levantamiento armado del STLN, milicianos, insurgentes, bases de apoyo y simpatizantes de este movimiento rebelde empezaron a concentrarse en los caracoles sedes de sus juntas de buen gobierno para celebrar o conmemorar aquella gesta del primero de enero del 94. Desde las más remotas comunidades enclavadas en la región de la selva, las cañadas, la sierra, la región fronteriza, los altos y otras regiones donde el ejército zapatista tiene presencia e influencia, empezaron a movilizarse desde el viernes en camionetas de redilas con hombres, mujeres, niños, niñas, encapuchadas, para asistir a los festejos. Con bailables, bailes, poesía, grupos musicales de las propias comunidades, competencias deportivas de básquetbol y discursos alusivos a la organización y la hazaña del primero de enero del 94, los miles de indígenas encapuchados se celebraban este día sábado 31 en las sedes zapatistas donde se han concentrado. Tras 10 años de gestación en la clandestinidad del primero de enero de aquel año, miles de hombres armados salieron de la selva, los altos y otras regiones de Chiapas para tomar cinco poblaciones del estado y protagonizar enfrentamientos armados con el ejército mexicano. Enfrentamientos entre el ejército zapatista y el ejército no solo provocaron muertes de esos bandos, también cayeron civiles, además de policías municipales, judiciales y estatales que cayeron abatidos por las balas de los rebeldes, por ejemplo en Ocozingo y en Altamirano. No solamente aclarar algo, recordar que la mayoría de las balas fueron del ejército mexicano. Eso siempre recuérdenlo, el ejército no le va a interesar las vidas humanas. En ese tiempo empezaba a notarse lo que realmente eran. Ojo con ese detalle, no quería que se mostrara lo que estaba pasando en ese momento. Afortunadamente salieron periodistas, puedo decir algunos, de manera anónima, que lo vamos a dejar de esta manera, a mostrar la otra realidad porque Televisa y TV Azteca, pues ustedes ya saben, ¿no? Cuando empezó TV Azteca en ese tiempo, si no mal recuerdo, pues no daban las noticias tal y como antes se las cantaban, ¿no? O sea, no, 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 o sea, era la misma situación que Televisa, pero bueno. Muchos de los rebeldes fueron ejecutados, pues sí, de manera extrajudicial por miembros de las fuerzas armadas, esto es por eso lo que estábamos mencionando, y aquí lo menciona Isaín, como en el hospital y el mercado de Ocozingo, de aquellos sucesos trágicos, han salido a relucir nombres y números de bajas. Lo cierto es que no se sabe con precisión el número de fallecidos en toda la zona de conflicto. Los cuantos combates se dieron en Ocozingo, donde los miembros del ejército mexicano al mando del desgraciado de Luis Humberto Portillo Leal y el otro desgraciado, Juan López Ortiz, provocaron bajas al grupo rebelde. Si bien cayeron unos 12 militares de verde olivo, por parte del STLN podrían haberse registrado 34 muertos, 32 desaparecidos y 34 capturados. En ese suceso falleció y nunca se recuperó el cuerpo del comandante IIC o el comandante Hugo, como se conocía al indígena Francisco Gómez Hernández, quien encabezó la toma de Ocozingo. Uno de los municipios autónomos con sede La Garrucha lleva su nombre. El otro lugar de los fuertes combates fue en el cuartel militar de Rancho Nuevo, donde las tropas de la comandante Yolanda fracasaron en la toma de esta instalación y sufrieron bajas también. Se habla de 24 rebeldes muertos por 5 del ejército mexicano. En esos primeros días la cifra de los muertos se minimizaron según los intereses de cada bando. En febrero del año 2004, el subcomandante de aquel tiempo, Marcos, del ejército zapatista, reseñó que en los combates de Ocozingo, del 3 y 4 de enero de aquel año 94, tuvo 34 bajas de combatientes muertos. Dos zapatistas murieron en los hospitales de campaña y otros 32 fueron reportados como desaparecidos en combate. Hoy, a 29 años de levantamiento armado, los zapatistas se preparan a recordar a sus muertos, a sus caídos, pero sobre todo en un contexto político de crisis internas, donde se han trascendido deserciones y encisiones como la expulsión del comandante Tacho. Que eso ya después lo explicará los compas zapatistas. Por eso no han dado los comunicados todavía, aguanten. Hay una explicación, para todo hay una explicación de qué fue lo que está sucediendo. Hay muchísimas cosas, compas, pero eso no significa que lo que estén haciendo no sirva. Sí, sí está funcionando. Las autonomías, las juntas de buen gobierno, los comunicados, las denuncias, sí han funcionado. La cuestión es, hay que ser cuidadosos, hay que esperar sus tiempos, hay que esperar sus modos. Entendamos eso porque luego hay cada oportunista desgraciado que me cae de la chingada y que lo mando mucho al carajo, aunque me vengan con comentarios estúpidos, porque eso es lo que son. Los demás comentarios son bienvenidos mientras no caigan en situaciones de ataques o cosas así. Si en todo caso hay algún ataque o otra situación lamentable, pues yo los bloqueo, o sea, a mí no me afectan, cabrones. Pero bueno, ya terminando, en la página oficial del Ejército Zapatista todavía no dan detalles de las festividades, pero tengamos paciencia, ya al rato van a subir. No hay acceso a periodistas o medios de comunicación. El último comunicado fue en marzo del 2022, pero entendamos que fue por motivos de pandemia y también por la travesía que hicieron hacia Europa y otros países, hasta de Latinoamérica y hasta del mismo país, México. Entonces, pues ahí les dejo, compas. Recordemos lo que verdaderamente, ¿cómo se los explico? Porque se puede confundir lo que han hecho realmente, ¿no? Porque hay gente que te va a cantar misa y te va a decir que no es cierto, sobre todo los pendejos que se dicen de izquierda, que me la pelen, se vayan al infierno, porque eso es donde deberían de estar, ya que han engañado a millones de personas, pues tomemos en cuenta sus comunicados. Así que tómense, por favor, la molestia de revisar lo que hay en la página de enlace zapatista. Y si no quieren, pues bueno, nadie está obligado a ello. Así que ahí se los dejo. Feliz 29 años de resistencia, rebeldía y dignidad.